Este orangután llamado Bon Bon acaparó los titulares en marzo. Un traficante ruso lo drogó e intentó sacarlo de contrabando de Indonesia escondiéndolo en su equipaje, pero fue detenido y condenado a un año de cárcel. El lunes, las autoridades de conservación de la isla de Bali prepararon un gran plato de fruta para el animal, mientras lo alistan para devolverlo a la naturaleza. Su cuidador sabe que es lo mejor para el orangután, pero tiene una mezcla de sentimientos. Me siento triste, en realidad quiero que Bon Bon esté aquí y así puedo seguir cuidando de él. Los bosques de Indonesia tienen uno de los mayores niveles de biodiversidad del mundo. Eso también los convierte en un punto clave de tránsito para el tráfico de animales como Bon Bon, que pertenece a una especie en peligro crítico de extinción. ¡Gracias!